Cuando finalicé mis estudios en la Universidad de Costa Rica, fui a pedir trabajo a la Caja Costavicense del Seguro Social. Sin embargo, tres meses después, decidí buscar trabajo mejor en el Hospital Clínica Bíblica, porque ahí iba a tener todo lo que yo iba a necesitar en el momento para tener el paciente. Un 4 de octubre a las 7 de la mañana, da inicio mi labor en el Hospital Clínica Bíblica. En sala de operaciones estaba mi plaza. Hoy, 25 años después de mi ingreso al Hospital Clínica Bíblica, me da la oportunidad de iniciar un proyecto nuevo aquí en Santa Ana. Realmente estoy muy agradecida con Dios y con todo el personal por contribuir a mi formación integral. Los esperamos aquí, en Santa Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!